Vamos a darle gente a nuestro enemigo cerca. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que yo no llego con esta miranza. No, creo que le haga mucho daño, la verdad. Lo que pasa es que no dispararle. Lo que pasa es que... Debería haber ido a recoger lo que maté. Pero tengo miedo porque... Acá hay una zona donde está llena gente. No sé. No es algo que me quisiera arriesgar, la verdad. Porque falta, o sea, aparte, sin decir de que, bueno... Justamente la caja, o sea, la caja, el hueón que maté está en plena pista. O sea, está a la mirada de todo el mundo. ¿Viene alguien ahí, eh? Claro, lo puedo haber matado definitivamente, pero... No quiero que me agarren por la espalda como me van a agarrar otras veces. No quiero que me agarrar. No quiero morir de esa misma forma, man. Y a ver, ¿sí dónde está? O sea, creo. No lo vi. Pero no importa. Gulán, 4 kills, no está mal. Pero eso es... Lo que me pasa es que no observo bien. Entonces... Sé, o sea, sé que... Tengo que mejorar. No estoy jugando mal. Pero... Puedo mejorar. Porque una vez que te lanzas, ya no hay vuelta atrás. Acabemos con esto. Alerta, soldado. Es tu turno. Gana la pelea para salir y regresar al combate. Pierde y todo acabará. Es hora, soldado. Destrózalos. Enunciaste las manos. Bien hecho. Vuelve a la pelea. Morí... Futa. En este edificio de acá, si no me equivoco. Corriendo justamente para acá. Acercándose. Reubicando zona segura. Ya. Y volví a caer aquí porque obviamente quiero... Ver si puedo vengarme hoy. No creo que me pueda vengar. Probablemente irá a matarlo. Pero... No estoy seguro, la verdad. ¿Dónde está por acá? Necesito... Cúrame. No tengo... Ah, no. Si tengo. Este es un arma que ya conozco y he utilizado. No tengo nada... No tengo nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer algo diferente. Sé que está por ahí. Voy a guardear nomás. Sé que está en algún lado. No lo llego a ver todavía. Tiene que estar por ahí. O sea, en algún lado oeste. Ahora tengo que tener cuidado. Porque como comenté, generalmente cuando te pones en esta zona, te atacan. Ahora tengo que alejarme. Creo que me ignoge. Me atacaré. No. 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 Alguien. Alguien. Alguien está disparando. Ojo que hay alguien aquí. Tengo solamente un bloque, así que... Me va a dar. Me cago. No estuvo mal, la verdad. Creo que no.